El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo entrega de seis edificios residenciales en la ciudad de Caracas y en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Más de 50 familias caraqueñas se vieron beneficiadas por este complejo urbanístico. Este desarrollo incluye la construcción de otras ocho infraestructuras en la zona que complementan la obra ejecutada por la Gran Misión Vivienda Venezuela, una creación del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Cuando esta Gran Misión Vivienda Venezuela, el próximo año, 2014, 2015, 2016, la sigamos llevando como la estamos llevando allí con buen tino, va a ser la revolución urbanística de Venezuela para constituir una Venezuela de seres humanos que vivan en dignidad, para superar, bueno, lo que nos hemos propuesto, la meta. 2019, pobreza cero en Venezuela, y la voy a cumplir, 2019, pobreza cero. Va a ser el mejor homenaje que le daremos a nuestro padre, Hugo Chávez.